Preocupante el aumento en el consumo de fentanilo y marihuana, así lo comentó el director general del Instituto de la Juventud del municipio de Solidaridad, Enrique Martínez. A lo anterior añadió que por tal motivo el organismo a su cargo ha reforzado las pláticas y acciones de concientización en escuelas, además de organizar eventos deportivos, culturales y de sano esparcimiento para alejar a los jóvenes del mundo de las drogas. El tema de esta droga nueva, que es el fentanilo, es el que ha estado aumentando mucho. Sin embargo, en temas de índices que manejamos, inclusive en el plan de estrategia que nosotros tenemos, lo basamos en base a estadísticas, a ejes y la marihuana es uno de los que más tiene índice alto aquí en Playa del Carmen y en el Estado. Entonces ese es uno de los factores que tenemos más aquí. ¿Y es preocupante la cuestión del fentanilo? Sí es preocupante porque ha ido en aumento y es por ello la importancia de que seguimos constante a través de las escuelas. El hecho de que nosotros hagamos estas carreras de sano esparcimiento. Por otra parte, dijo que en el marco del mes de la juventud, en este agosto, tendrán mes y medio de actividades arrancando con un desfile y culminarán con los premios al mérito juvenil. Tenemos que el día 12 de agosto es Día Internacional de la Juventud y en este marco de actividades hacia la juventud tenemos nuevamente, como el año pasado, el mes de la juventud, pero en esta ocasión es mes y medio de la juventud. Vamos a arrancar con un desfile a rato a las siete de la noche en la colonia Gonzalo Guerrero, donde están convocando diferentes grupos de juventud para poder darle inicio a toda esta festividad. Vamos a arrancar con una serie de talleres, cursos que son totalmente gratuitos. Vamos a tener una serie de freestyle nuevamente, en el cual estamos trayendo cinco artistas internacionales para darle más real. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.